Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo, en este caso el vídeo va a estar dedicado a la batería del automóvil ese instrumento cotidiano que tenemos y muchas veces ese gran desconocido, que cuando nos falla la batería pues no sabemos qué hacer o no tenemos solución sobre las baterías hay que comentar algunas cositas, yo voy a contar más o menos curiosidades yo lo que suelo hacer cada vez que cambio una batería de alguno de los coches es marcar cuando he sustituido la misma pongo la fecha de cuando la he instalado, en este caso la puse en dos lados de la batería, por si se borraba uno de ellos para tener claro cuánto dura la batería del automóvil, normalmente las baterías duran una media de 4 a 6 años podemos encontrar alguna batería que dure 8 años, pero bueno, es cosa bastante complicada y difícil lo ha dicho, unos 3-4 años, 5 a lo sumo es lo que suele durar una batería de automóvil los fabricantes antiguamente hacían la tapa desmontable para poder acceder a la parte donde están los vasos y poder rellenar los mismos, los fabricantes hoy en día se están dedicando a sellar estas tapas por lo tanto si queremos acceder al mantenimiento de la batería, a la parte donde rellenaríamos agua es prácticamente imposible, tenemos que romper esta tapa, por lo tanto inutilizamos la batería y ya no es posible rellenar de agua, que es realmente lo que se gasta, prácticamente siempre en las baterías el ácido no se suele volatilizar, se volatiliza el agua, por lo tanto la batería se va desgastando y va perdiendo el poder de acumulación que tiene la misma lo dicho, antiguamente se podían desmontar, hoy en día los fabricantes lo hacen imposible otra curiosidad que podemos ver de las baterías es que si tenemos que desmontar los terminales de la misma en este caso no lo es porque no están sulfatados, no están sucios pero si estuvieran sulfatados lo que tenemos que procurar es con agua o incluso con, por ejemplo con Coca-Cola o con Pepsi o alguna bebida efervescente podríamos limpiar la misma, podemos tirar el agua encima y con un pincel con cuidado vamos limpiando toda la parte sulfatada que tengamos no se os ocurra si tenéis sulfatado aplicarle directamente un cepillo de cerdas metálicas y empezar a rascar los terminales, ya que todo esto que rasquemos todos esos pequeños motas de polvo y de ácido seco que va a tener los terminales si se adhiere a la ropa, a las prendas de vestir porque os salpique os caiga una mota de porcaría de esta, de polvo de ácido, polvo de color verdoso y demás o blanco, ese ácido cuando metamos la ropa en la lavadora se va a remojar, se va a reactivar y os va a producir perforaciones o agujeros en las prendas de ropa por lo tanto, olvidaros de utilizar los cepillos de cerda metálica si previamente no habéis limpiado a conciencia la parte de los terminales de la batería como he dicho, tienen que estar muy limpios y luego ya sí que podríamos proceder a lijar los mismos o darle con un cepillo metálico lo suyo es lijarlos, una vez que hemos sacado los bornes, realizar una lijada, una limpieza de los mismos en caso de que tuviéramos que sacar la batería y no queremos que se pierdan, por ejemplo las memorias de la radio, etcétera, del coche, sobre todo la radio que muchas veces no sabemos el código de activación podemos colocar una batería en paralelo con los terminales y cuando saquemos esta, estos terminales, desconectemos esta batería la segunda, en reserva, estará alimentando los circuitos del automóvil pero bueno, para eso ya dedicaré un vídeo específico y ya lo veréis cómo se puede hacer lo tengo explicado en la página web, cómo se puede hacer pero bueno, en un vídeo siempre gusta más y queda mucho más claro queda mucho mejor otra cosa que es importante a los terminales de la batería es que una vez que los montemos y estén perfectamente limpios el colocarles vaselina esta, en lugar de vaselina blanca, lleva una especie de vaselina verdosa que es vaselina para terminales tengo que reponerle un poco más porque la verdad es que tiene poca en estos momentos pero bueno, esa vaselina es bastante importante porque nos preservan los cableados de las pérdidas de ácido las pérdidas de agua con ácido y nos puede mantener mucho mejor y preservar de oxidaciones y sulfataciones los dos terminales de la batería y ya por último, otra cosa importante o a tener en cuenta es que muchas veces los fabricantes dejan un hueco para la batería que el mismo podría servir perfectamente para una batería de mayor tamaño esta, por ejemplo, está ocupando todo el hueco máximo que puede ocupar la batería en este vehículo es un Apple Zafira del año 2002 y bueno, los fabricantes muchas veces dejan un hueco un soporte para una batería de mayor tamaño pero montan una batería de menor amperaje de menos capacidad, más pequeña sencillamente porque es más barata monta una batería más pequeña cuando tengáis que cambiar la batería si tenéis una batería de menor amperaje sobre todo para vehículos diésel es muy importante que la batería tenga bastante fuerza tenga bastante intensidad como consejo, si desmontáis una batería pequeña y tenéis hueco para una de mayor amperaje una más grande mi consejo es que utilicéis una batería del mayor amperaje que podáis el mayor hueco que os permita vuestro vehículo poder montar una batería esta es de 72 amperios y inicialmente la que portaba el vehículo era un poco menor pues monté la del máximo tamaño que podía llevar el mismo acumula mucha más carga y el vehículo la verdad es que sobre todo los motores diésel lo agradecen y pueden funcionar y arrancar bastante mejor funcionar no lo vais a notar pero sobre todo con el arranque así que lo vais a notar que funcionará mejor pues nada, solamente 4 o 5 pequeños datos sobre el tema de las baterías que lo tengáis en cuenta a la hora de sacar alguna importante colocarle la fecha el tema de que los bornes estén limpios ah bueno, se me olvidaba una cosa si tenéis problemas con el arranque bueno, y descartáis de que la batería esté en buen estado una prueba que se puede hacer es tocar los terminales de la batería si tocáis los terminales de la batería o la habéis manipulado la habéis desconectado hace pocas fechas tocando los terminales si vemos que los mismos están calientes es un síntoma de que los tornillos los hemos dejado flojos hemos dejado los terminales flojos y están haciendo mal contacto o el contacto a su vez también está sucio pero bueno, terminales calientes es un síntoma de que los terminales de la batería los tornillos están mal apretados los terminales están flojos esto a mí no me ha pasado en ningún caso pero bueno, me lo comentó un antiguo compañero de trabajo que también se dedicaba bastante a temas de mecánica y es uno de los datos a tener en cuenta cuando la batería del vehículo falla el mismo no arranca y los terminales están calientes comprobar que el apretado sea el correcto pues nada, no me enrollo más y espero que os haya gustado el vídeo un saludo y seguid visitando la página web y los vídeos roe para tú mismo